Hola, mi nombre es Erling. Les quería dar gracias por el apoyo que me han dado este año. Y se me hizo un poco difícil también el año escolar, por lo que operaron a mi mamá. Y tuve muchos obstáculos este año. Pero ya el año que viene voy para un tercer año y prometo echarle más ganas para tener mejor mi rendimiento académico. Y espero que estén bien, de salud y todo. Y feliz navidad. Adiós.